Para mí la comunidad de espectadores es una propuesta que tiene una fuerza muy interesante porque al final es enfrentar la creación a un espectador activo. Soy Igor Calonge, director de la compañía de danza Cielo Raso. Lanzamos una convocatoria en la que se apuntó gente de Iparralde y de Igualde porque nuestra primera residencia era en Mendizolan, en el Espacio Cultural Dendaya. Reunimos a diez personas de Iparralde que vinieron y estuvieron presentes en los primeros germenes del proceso creativo. Usta hiena si eran, beste residencia bat emanazate egun gazta estenan, egian. Usta hiena si era la creación de Iparralde. Es una pieza maravillosa con tres bailarines impresionantes que de la manera más honesta van a repartir su talento allí, sobre escena.